MAMBRUCE FUE A LA GUERRA O por la trinidad, la trinidad se acaba La trinidad se acaba, MAMBRUCE FUE A LA GUERRA 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 NO SE CUANDO VENDRA VENDRA PARA LA PASCUA O POR LA TRINIDAD O POR LA TRINIDAD O POR LA TRINIDAD La trinidad se acaba MAMBRUCE FUE A LA GUERRA MAMBRUCE FUE A LA GUERRA MAMBRUCE FUE A LA GUERRA AJAJA, AJAJA ¿Qué nódicias traerá? MAMBRUCE FUE A LA GUERRA MAMBRUCE FUE A LA GUERRA MAMBRUCE VUE A LA GUERRA A ja ja, a ja ja, ya aquí se quedará A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado jarabe de frambuesa Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la nariz Y el médico le ha dado confites con anís Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le ha dado sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la barriga Y el médico le ha dado licuado de sandía Le duele la barriga, licuado de sandía Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la garganta, jarabe de frambuesa Contento despertó, mi burro se curó Me bajó un botón, tontón ¿Quién encontró Martín, tintín? Había un ratón, tontón ¡Ay qué chiquitín, tintín! ¡Ay qué chiquitín, tintín! ¡Ay qué chiquitín, tintín! Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tintín Debajo un botón, tontón Es tan juguetón, tontón, tontón Juguetón Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín, tín En un calcetín, tintín, tín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, tín El muy juguetón, tontón Debajo un botón, tontón Que encontró Martín, tintín, tín Había un ratón, tontón ¡Ay qué chiquitín, tintín! ¡Ay qué chiquitín, tintín! Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tín Debajo un botón, tontón Es tan juguetón, tontón Juguetón Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín, tín En un calcetín, tintín, tín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, tín El muy juguetón, tontón Sol, solecito, caliéntame un poquito Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol Sol, solecito, caliéntame un poquito Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, col, col Un cuernito y luego dos Sol, solecito, caliéntame un poquito Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol Caracol, col, col Un cuernito y luego dos Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol Compañía 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 Chuchua, 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 chuchua Chuchua, 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 chuchua Chuchua, 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 chuchua Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombros fruncidos, hombros fruncidos Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás Pie de pingüino, pie de pingüino Chuchua, 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 chuchua ¡Compañía! Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino Lengua fuera Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón, Pantón, Pantón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón, Pantón, Pantón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón, Pantón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón, Pantón, Pantón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón, 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 Pantón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón, 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 Pantón Pirulero Cada cual, cada cual atiende su juego Y el que no, y el que no, una prenda tendrá Pantón, Pantón Pirulero Y el que no, una prenda tendrá Yo soy una ranita Que si me pone musiquita, me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor, más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude y sacude la cinturita Pega un bringo, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude y sacude la cinturita Pega un bringo, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Tengo una ranita que se empieza a meñar Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo muy sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude y sacude la cinturita Pega un bringo, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude y sacude la cinturita Pega un bringo, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo soy una ranita Que si me pone musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor Más o menos así Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude y sacude la cinturita Pega un bringo, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude y sacude la cinturita Pega un bringo, un, dos, tres ¡Sí! Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser Que sepa bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Yo soy la viudita De un barrio del rey Me quiero casar Y no sé con quién ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? No, con esta señorita Me caso yo Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser Que sepa bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Yo soy la viudita De un barrio del rey Me quiero casar Y no sé con quién ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? No, con esta señorita Me caso yo Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser Que sepa bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Yo soy la viudita De un barrio del rey Me quiero casar Y no sé con quién ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Con esta señorita Me caso yo No, con esta señorita No, con esta señorita Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan No les dan Piden queso Les dan hueso Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden vino Si les dan Se marean Y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan No les dan Piden queso Les dan hueso Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden vino Si les dan Se marean Y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan No les dan Piden queso Les dan hueso Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden vino Si les dan Se marean Y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan No les dan Piden queso Les dan hueso Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden vino Si les dan Se marean Y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan No les dan Piden queso Les dan hueso Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden vino Si les dan Se marean Y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan No les dan Piden queso Les dan hueso Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden vino Si les dan, se marean y se van Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pidió un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pidió un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, a llorar Cucó, cucó, a llorar Cucó, cucó, a llorar Cucó, 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 a llorar Hija de un capitán Hija de un capitán Carabiruli, carabirula Que hermoso pelo tiene Carabí Que hermoso pelo tiene Carabí Quien se lo peinará Carabiruli, carabirula Lo peinará su tía Carabí Lo peinará su tía Carabí Con mucha suavidad Carabiruli, carabirula Con mucha suavidad Carabiruli, carabirula Con peinecito de oro Carabí Con peinecito de oro Carabí Y horquillas de cristal Carabiruli, carabirula Y horquillas de cristal Carabiruli, carabirula La niña está enfermita, Carabí La niña está enfermita, Carabí Quizás se sanará, Carabiruli, carabirula Quizás se sanará, Carabiruli, carabirula La niña ya está buena, Carabí La niña ya está buena, Carabí Con ganas de jugar, Carabiruli, carabirula Con ganas de jugar, Carabiruli, carabirula Y al pie de su ventana, Carabí Y al pie de su ventana, Carabí Tres pajaritos van, Carabiruli, carabirula Tres pajaritos van, Carabiruli, carabirula Cantando el pío, pío, Carabí Cantando el pío, pío, carabí Cantando el pío, pa, Carabiruli, carabirula Cantando el pío, pa, Carabiruli, carabirula Cantando el pío, carabirula Cantando el pío, carabirula Cantando el pío, carabirula Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Juguemos en el bosque mientras el lomo no está ¡No voy a estar! ¡Estoy poniendo los pantalones! Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Juguemos en el bosque mientras el lomo no está ¡No voy a estar! ¡Estoy poniendo el chaleco! Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Juguemos en el bosque mientras el lomo no está ¡No voy a estar! ¡Estoy poniendo la corbata! Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Juguemos en el bosque mientras el lomo no está ¡No voy a estar! ¡Estoy poniendo el saco! Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Juguemos en el bosque mientras el lomo no está ¡No voy a estar! ¡Estoy poniendo el sombrerito! Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Juguemos en el bosque mientras el lomo no está ¡No voy a estar! ¡No voy a estar! Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Lobo está Me estoy poniendo los zapatos Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Lobo está Sí, y salgo a comérmelos Juguemos en el bosque mientras el lomo no está Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquier Con leche merecada Que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Juguemos en el cerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Cuando moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquier Con leche merecada Que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Ya se encerró, le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Cuando moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquier Con leche merecada Que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Ya se encerró, le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Cuando moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No eres una vaca cualquier Con leche merecada Que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Ya se encerró, le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Cuando moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Amigas y amiguitos Hoy vamos a contar Se ha terminado el juego Ha sido divertido Ahora toca aguardar Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver A jugar y a guardar Cada cosa en su lugar A todos los juguetes Les vamos a avisar Por mucho que se quejen Se escondan o se alejen Los vamos a encontrar Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver A jugar y aguardar Cada cosa en su lugar Si alguno queda afuera Lo vamos a buscar Y con mucho cuidado Lo suelto de mi mano No tenemos que guardar Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver A jugar y aguardar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Perdida en la cocina Perdida en la cocina Llorando la encontré Solita en una esquina La galleta María Que no encontraba ayer A guardar, aguardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver A jugar y aguardar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Y hace muu Muuu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muu Muuu La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muu Muuu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu, muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuuu! ¡Muuu! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Mara miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Mara miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Mara miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Mara miau 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 Se ha caído del tejado ¡Muuu! Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Mara miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Por la calle del pescado Mara miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Mara miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Mara miau 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 Siete vidas tiene un gato Música Timpon De marfil Y aunque se destirones No llora ni hace así Timpon dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpon, pimpon, pimpon Pimpon toma su sopa Y no ensucia el delantal Pues come con cuidado Como un buen colegial Apenas las estrellas Comienzan a brillar Pimpon se va a la cama Y se acuesta a descansar Pimpon dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpon, pimpon, pimpon Pimpon dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpon, pimpon, pimpon Pimpon, pimpon, pimpon Pimpon, pimpon, pimpon Pimpon, pimpon, pimpon Pimpon, pimpon Pimpon, pimpon Pimpon, pimpon Pimpon, pimpon Pimpon, pimpon 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 Taza Taza Tetera Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato hondo Plato playo Plato playo Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Batidora Oyexpress Oyexpress Chuchu Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato playo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y un oyexpress Y un oyexpress Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato playo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y un oyexpress Chuchu Chuchu Ta 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 taza Te 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 tetera Cu cu cuchara Cu cu cucharón Pla plato hondo Pla plato playo Cu cuchillito Te te tenedor Sa 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 salero Azucarero Ba 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 batidora O oyexpress Chuchu Y un oyexpress Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato playo Un plato playo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y un oyexpress Mariposita Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Potipoti Potipoti Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Yo yo Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Potipoti Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Y nariz de guacamayo Yo yo Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Haciendo chocolate Para la madrina Potipoti Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Yo yo Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Potipoti Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Yo yo Mariposita Mariposita Está en la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Haciendo chocolate Potipoti Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Yo yo El marinero baila Baila, 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 baila El marinero baila Baila, baila con el dedo Con el dedo, 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 dedo Así Vaila el marinero El marinero baila baila, baila, baila... El marinero baila Con la mano, con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero, el marinero baila, 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 el marinero baila, baila con el codo, con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero, el marinero baila, 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 el marinero baila, baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 Así baila el marinero, el marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, cola, cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila, baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, 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 con la cola, cola, cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero Tu eres tranquilidad Gracias por ver el video 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 Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Feliz, 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 feliz la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Si llega a ser mucho calor un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Feliz, 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 feliz la vida es para soñar Oye, ¿ya viste esto? Déjame ver Si quieres panqués deliciosos, ven a buscar al hombre de los panqués ¡Panqués! ¡Amo los panqués! Yo también ¡Vamos! ¡Vamos a ir a buscar al hombre de los panqués! ¡Sí! ¿Conoces al que hacen los panqués? Los panqués, los panqués ¿Conoces al que hacen los panqués? Vive en la calle 10 ¡Uh! Pues conozco al que hacen los panqués Los panqués, los panqués Conozco al que hacen los panqués Vive en la calle 10 ¡Oh! ¿Sabes dónde está ahora? Vean por allá ¡Vamos! Vean por allá ¡Vamos! Pregúntenle a él ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos por aquí! ¡Miren! ¡Gracias! 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 ¡R adjustments! ¡Banque!